Hola, hola, muy buenas tardes, saludándole año nuevo y primer programa del 2021. Muchas gracias, ya sabe, la mejor música y la mejor programación solamente por magnética en el 107.1 de FM. Aquí en San Luis Potosí y también en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Mi nombre es Edgar Jiménez y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera les doy la más cordial bienvenida a Coposit Radio. Este programa que está orientado a la difusión y promoción de las actividades del sector de ciencia, tecnología e innovación. Que bueno, quedó plasmado en 2020, que sin la ciencia, sin la innovación, sin la tecnología, sin nuestros científicos. Pues simple y sencillamente, se lo pongo así, no habría vacunas para el COVID, no habría vacunas. Yo quiero aprovechar este momento para dar las gracias a la Fundación Nikola Tesla AC, al doctor Fernando Maldonado, al licenciado Fernando Maldonado, por esta gran oportunidad, por este gran apoyo que le han dado durante tantos años al Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología. Y que en este tenor, pues bueno, este año 2021, el Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología cumple ya 25 años. En 5 de septiembre de 1996, inicia o se crea el Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología, organismo descentralizado de gobierno del Estado de San Luis Potosí. Pues encargado de promover todo lo relacionado y articular a los sectores académico, empresarial, gubernamental y social. En materia de ciencia, tecnología e innovación, un saludo, un fuerte abrazo y felicitaciones. Estaremos a todo el largo de este año, pues con actividades, esté muy al tanto y bueno, pues no va a faltar más en Composite Radio. Muchas gracias a la Fundación Nikola Tesla. Nuevamente reiterar mi agradecimiento, el gran apoyo a la licenciada Ana Alex, a Roberto Alonso, a Raquel Pérez, por todo, todo el apoyo ya de que pues prácticamente cuatro años de Composite Radio. Estamos entrando ya a este quinto año en 2021, año en el que debemos de seguirnos cuidando, debemos seguir cuidando, atendiendo las indicaciones, porque hay quien dice vacunas, ahora sí, vámonos a la pachanga. Y bueno, yo sé que hoy es día de reyes, felicidades a todos aquellos que profesan la religión católica, felicidades que disfruten este día pues igual con la sana distancia. Ahora sí que no utilicen el mismo cuchillo para partir la rebanada de la rosca, para seguir evitando pues los contagios, porque siguen la situación pues bastante complicada. Estamos en un semáforo naranja aquí en San Luis Potosí. Hay lugares en los que se dice que bueno, ya está mejorando las condiciones, pero bueno, ya cuando regresemos a las actividades, por ejemplo, escolares, pues atender a todas estas indicaciones, ¿para qué? Para salvaguardar la vida de todos y cada uno de nosotros. El día de hoy tendremos nuevamente, y esto por la relevancia que tiene este importante evento, al maestro José Carlos González Silva. Él es director de análisis y prospectiva y coordinador del Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, así como del Premio de Innovación, esta segunda edición que bueno, yo recuerdo por ahí en algunos ayeres, en los anales de los documentos del mismo Coposite, que cumple esos veinticinco años, pues hace diez años, hace once años, en algunas ediciones, hasta al menos cuatro ediciones, hasta donde recuerdo, se entregó el Premio José Antonio Villaseñor y Sánchez, que precisamente reconocía la acción de la investigación científica aquí en San Luis Potosí, y bueno, ante el impulso en el año pasado, el año ya antepasado, en dos mil diecinueve, bajo el liderazgo de la doctora Rosalba Medina Rivera, pues bueno, se promueve nuevamente el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su primera edición, en el renacimiento de este estímulo, este importante estímulo y reconocimiento que se le debe dar a todos los investigadores. También yo le quiero recordar, como parte de su agenda, como parte de las actividades, recuerde que bueno, todos aquellos que estén interesados en hacerse en su equipo de trabajo, en contratar en su empresa, en su negocio, gente altamente especializada, ya está disponible, señores empresarios, para que publiquen todas sus vacantes, la bolsa de trabajo para egresados de San Luis Potosí, que bueno, esto está abierto realmente a nivel nacional, pero obviamente está enfocado para que todos aquellos egresados de maestrías, de doctorados, aquellos becarios que regresan ya con un nivel de especialización, pues más avanzados, y los empresarios estén interesados, pues señores empresarios, registren ahí sus vacantes, en la página web bolsadetrabajo.coposit.gov.mx, regístrese ya, y también ya estamos en puerta, porque uno dice, bueno, qué rápido se pasa, así como estamos hablando de enero, ya al rato estaremos hablando marzo, abril, mayo, y nos vamos a seguir rapidísimo, y bueno, con todas las esperanzas y el buen brío que se espera, que ya se empiece a reanudar todo, ante la bajada de incidencia de contagios, ante transitar hacia el semáforo verde, el semáforo epidemiológico, que bueno, tanto nos tuvo cautivos durante el año pasado, y tantas limitaciones que hemos tenido debido a esta pandemia, pero bueno, espero que se encuentre sano y seguro todavía en este contexto. También le quiero recordar que bueno, este mes de enero, el Coposit invita al taller en línea, formulación de proyectos para financiamiento público. Se lo pongo en palabras más claras, si usted tiene un proyecto y está buscando fondeo de parte del gobierno, pues bueno, en este taller le van a dar el ABC de cómo puede formular este proyecto, cómo lo debe de redactar, cómo lo debe de presentar, para que pueda participar en las convocatorias, que bueno, en este sentido, pues emite generalmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Le recuerdo, ya le había mencionado en algunas ediciones anteriores de Coposit Radio, 20-21 de enero será la primera y la segunda sesión, y el 27 y 28 de enero la tercera y cuarta sesión. Las sesiones son de 9 de la mañana a 12 del día. Imparten el maestro Orman Millán Sánchez, bueno, un experto en el área, en definitiva, en esto de la formulación de proyectos. La doctora América Alejandra Padilla-Viveros, el maestro Luis Antonio Carreño Sánchez, y también una autoridad aquí en el nivel nacional en materia de formulación de proyectos para financiamiento público, el doctor José Luis Ollero Rebolledo. Para mayores informes, ya lo sabe, en los teléfonos del Coposit, en la página web, o si no, a través del correo electrónico, capacitación, arroba coposit.gov.mx. Hay una cuota de inversión, así le vamos a denominar. Esto no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque usted con esto puede ser susceptible a que sus ideas se plasmen de tal forma que pueda acceder a recursos públicos. La cuota de inversión es de 1,500 pesos nada más. La verdad, créame, es ridículo la cuota de inversión que hay ante lo que usted pueda obtener. No se olvide que en la página del Coposit, en el inicio, está en la sección de convocatorias abiertas y eventos del Facebook. En Coposit podrá encontrar todos los programas de apoyo vigentes. Les recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com. Llámenos, estamos completamente en vivo, ya en cabina aquí. De vuelta tendremos a nuestros invitados, primeramente, ya en cabina, para que usted nos vea a través de la transmisión del Facebook. Saludos a todos los que nos están viendo. Y estamos en vivo completamente aquí, teléfonos en cabina. 44, 41, 28, 83, 84. O escríbanos a través del Facebook en Magnética FMXHAWD107.1MHz. La mejor música juvenilmente clásica, ya sabe quién, Magnética. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida nuevamente al maestro José Carlos González. Sí, José Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edgar. Saludos a todo el auditorio y gracias por la oportunidad de venir a promocionar el premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación en su segunda edición, como bien lo mencionas, después de 10 años, hasta el año anterior, de que no se realizaba este evento. Así es, y bueno, la verdad es que creo que esta parte del reconocimiento, porque luego estamos más ubicados con la gente que está en la farándula, que estamos ubicados más con la gente que, bueno, pues es youtuber, que son los famosos influencers, pero bueno, ¿dónde queda ese reconocimiento de aquellos que al final del día, y debo de decirlo cruelmente o de manera muy dura, los que sí aportan a nuestra sociedad, los que sí aportan a la vida como son los científicos, en avances en todas las distintas áreas del conocimiento, no nada en las ciencias duras, sino también en las ciencias sociales. Y bueno, precisamente este premio que nos se daba desde hacía 10 años, desde 2019. Y bueno, platícanos un poquito, vámonos ahí, si me gustaría saber, porque creo que estamos ya overtime en tiempos, de que va a cerrar la convocatoria, cierre el ocho, pero bueno, este ocho, este viernes ocho, que bueno, para eso precisamente invitamos a todos los investigadores, que algunos que todavía están un poquito de vacaciones, o a los empresarios, que bueno, esto es importante porque quizá este lapso del Guadalupe Reyes, que hoy termina ese famoso maratón, que se menciona mucho mediáticamente, pues aquí se les olvida un poquito, hay que hacer un poquito de reset, de rebobinar aquí la dinámica de la agenda del sector de ciencias y tecnología. Y bueno, platícanos, la primera convocatoria, son dos convocatorias, ¿verdad? Así es, así es, el premio surge precisamente de la necesidad de reconocer el trabajo de los investigadores y tecnólogos, así como de las empresas que realizan innovaciones, todo en pro del desarrollo social de San Luis Potosí, surge bajo la dirección de la doctora Rosalba Medina, como ya lo habías comentado, y tiene dos convocatorias, la primera es el premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, dirigida a investigadores, que en los últimos tres años hayan realizado trabajos de investigación que contribuyan a la generación del conocimiento o a la resolución de problemas en la entidad, y se da en tres campos de conocimiento, en cuatro, disculpa, las ciencias exactas y naturales, ciencias de la ingeniería, ciencias médicas y de la salud, y ciencias sociales y humanidades. Cuatro áreas, cuatro áreas en específico, digo, y esto es importante porque luego también durante muchos años, a veces hasta en las cuestiones de becas, pues se dejaba un poquito de lado las ciencias sociales, que son finalmente igual de importantes, y nos demuestra pues a veces los índices de violencia, la disparidad que tenemos en violencia, por ejemplo, familiar, las cuestiones a veces de inseguridad, las cuestiones económicas de tanto impacto, son ciencias sociales y que igualmente se reconocen en esta convocatoria, ¿verdad? Definitivamente. Y la segunda convocatoria es el premio Potosino de Innovación, la cual está dirigida a empresas que hayan también en los últimos tres años realizado alguna innovación, ya sea de producto, de proceso o de servicio, y esta está en las siguientes categorías, pequeña, mediana, micro y grande. ¿Cómo puede saber una empresa el tamaño que tiene? Porque de repente a veces le hacen esa pregunta para un formulario y dicen, a ver, pues es que yo no sé, yo soy micropyme o yo soy mi pyme, mediana, ¿cómo ellos pueden calcular eso? Claro, hay una estratificación establecida por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación desde el 2009, y es una fórmula sencilla entre el número de trabajadores y los ingresos, entonces ahí pueden consultarlo, está disponible en internet y calculan. O sea, lo pueden en su buscador de preferencia, ¿sabes qué? ¿Cómo calcula el tamaño? Tiene que ser a partir de lo que emite la Secretaría de Economía, porque luego hay especialistas y consultores, pero vámonos con lo que dice la ley finalmente, ¿no? Así es. Perfecto, regresamos en un momento, estamos en Composite Radio, no se vaya. De vuelta a Composite Radio, Gras, que nos está escuchando, un saludo, si está en el auto, cuídese mucho, por favor, aguas, porque luego hay zonas de construcción y andamos agarrando el celular, cuídese mucho, por favor, si está en la oficina, si está allá en la casa a la hora de la comida, buen provecho a todos los que nos están escuchando en Composite Radio, y bueno, tenemos como invitado el día de hoy al maestro José Carlos González Silva, él es director de análisis y perspectiva y coordinador del Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y del Premio Potosino de Innovación 2020, ya la segunda edición después de un renacimiento como el Ave Fénix, en el de diez años que no se entregaba este premio. Y bueno, ya platicamos precisamente del Premio de Innovación, es para todas las empresas, ahora sí que de todos los tamaños, el tamaño lo calculan a partir de lo que emite la Secretaría de Economía, entre los ingresos y el número de empleados, pero también saber, bueno, si nos está escuchando un emprendedor, alguien que ya tiene puesta, hecha y derecha su empresa, aunque fuera persona física, es decir, no persona moral, pero pues era persona física, o algún ingeniero en el área de innovación, alguien encargado dentro de estas grandes compañías que están, por ejemplo, en la zona industrial aquí de San Luis Potosí, ¿cuáles son los requisitos para que puedan participar por este premio? Realmente son muy sencillos y son pocos, el primero es presentar como mérito la innovación, haber realizado una innovación, ya sea de producto, de proceso o de servicio, el segundo requisito es que la empresa tenga su domicilio fiscal en el estado de San Luis Potosí, y el tercer requisito es que tenga o cuente con preinscripción o inscripción en el RENIECIT. A ver, el RENIECIT, y para hacer una pausa precisamente aquí, José Carlos, el RENIECIT este es el número, es este número de registro gratuito, completamente gratuito, en línea y que se hace pues en cuestión de minutos y uno tiene listo ahí la documentación, o sea, se pide cierta documentación, y bueno, usted se mete a la página del CONACYT, literalmente ahí en la barra de su buscador, lo goglea, le pone RENIECIT con Y al final, el CYT como siempre, lo goglea, checa ahí los requisitos, es muy rápido, ojo, es gratuito y es en línea, no requiere mayor problema más que si tener algunos documentos para validar eso, es el preregistro, aunque sea preregistro, porque hay gente que tiene registro, hay gente que tiene preregistro, con que tenga el preregistro ya de RENIECIT, que este numerito, fíjese, algo importante que yo le decía en el segmento anterior, de esta invitación que tenemos del taller de formulación de proyectos para participar por recursos públicos, pues también para participar en estas convocatorias precisamente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues se requiere el RENIECIT, fíjese, lo mismo, ya está matando dos pájaros o tres de un solo tiro, primero saque su RENIECIT, le van a pedir por ahí que registre su currículum vitae, o su currículum, su CBU, es el CBU único que también se maneja, para que usted pueda dar de alta su empresa y pueda participar. ¿Qué más se requiere para que las empresas puedan entrar en esta convocatoria, José Carlos? Pues en general son los requisitos que, traducidos a documentos, es un formato que pueden encontrar en la página web del COPOSIT, junto con la convocatoria, se llena, se entregan los probatorios de esa información, se hace una carta de postulación en la cual se indique que se cuenta con el mérito para recibir el premio, y ya, básicamente sería eso. ¿Qué recomendaciones tú les darías a los empresarios para la cuestión, por ejemplo, de la carta de postulación, que creo que no es un documento que tengan mucha experiencia a veces en hacerlo, porque a veces quizá no es tan participen y participen en todos los programas, pero ¿qué recomendaciones habría, por ejemplo, para esta carta de postulación? ¿Qué recomiendas tú que indiquen, que clarifiquen, hasta de extensión, más o menos, qué deben de llevar? Más o menos, ser contundente, explicando la innovación, no, no, este, pues, no sé si decirlo, pero no divagar y ser precisos, la innovación es esta y el beneficio es tal. No echar rollo, ¿no? O sea, no echar rollo de que nosotros, por cuestión de esfuerzo y todo eso, sino más bien de resultados. Así es, y cualquier duda, o, pues, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros al correo premiopotosinocti.com.mx Perfecto, ahora, yo también tengo aquí una cuestión. En el caso, por ejemplo, de las empresas, algunas de las dudas que más han surgido a lo largo de todo este periodo de la convocatoria, ¿dónde ven ustedes que puedan titubear un poquito más los empresarios? ¿Dónde ven que pudiera faltarles ahí el estar afinados para poder participar en esta convocatoria? Pues, a veces dudan de la innovación. Ok, importante, porque desde ahí, desde ahí parten, ¿no? No sé si tengo una innovación o no. Exactamente. Ok. Tienen un nuevo producto y, pues, dudan en saber, bueno, seré, tendré el mérito suficiente para, para ser galardonado o no, y, bueno, te repito, y le repito al auditorio, pueden comunicarse con nosotros, les damos cualquier duda, la, la resolvemos. Por ejemplo, decías también que se puede, innovación cuenta un servicio. Ahí, pues, imagino que debe haber alguna cuestión de, de documentación o, o que valide que efectivamente, porque hay gente que, que quizá como tal ya, ya tiene claro que está innovando, pero no lo ha documentado, porque no se ha tomado el tiempo y a veces, pues, bueno, esto lo hacen a veces gente, gente externa, consultores, algunos especialistas, que te ayuda a traducir en papel algo que tú ya perfeccionaste, ¿no? En aquel momento, hace muchos años y, bueno, las películas y la historia nos han enseñado este revolucionario proceso que hubo, por ejemplo, en la, en el armado de automóviles con Henry Ford, en McDonald's, con el procesamiento de la, de la comida rápida, pero en este sentido, me imagino que la, la empresa o el empresario dice, oye, ¿sabes qué? Si lo tengo identificado, pero de alguna manera tiene que poner algunos documentos probatorios para, para decir que si es una innovación. Sí, pues, por ejemplo, la descripción del, del servicio, o sea, recordar que la innovación no solo es nuevas cosas, no es un nuevo producto o es un nuevo servicio o un nuevo proceso, sino también las, las mejoras considerables de, de los mismos. Entonces, tenemos, eh, para evaluar, investigadores externos a la entidad, expertos en innovación. Perfecto. Que han participado en los premios de innovación nacionales y, bueno, ellos son los que deciden si, si califican. Entonces, aquí ni siquiera el Composite está interviniendo en la parte de evaluación. Sí, nosotros. Es completamente ajeno. Exactamente. Gestionamos y conseguimos a los mejores evaluadores externos, repito, para que hagan dicho proceso. Ahora, aquí, aquí yo creo que también se abre una gran oportunidad, por ejemplo, hablando de la parte de servicios de los procesos en la industria turística, que también fue tan golpeada el año pasado y todavía está siendo golpeada por las cuestiones del COVID. COVID, alguna innovación que hayan implementado, digo, porque ya están operando los hoteles, que hayan implementado en orden, en torno a la cuestión del COVID, ¿no? O sea, vamos, si aplica. Vamos, aquí también otra de las preguntas en ese sentido es qué tan, qué tan antigua o qué tan joven puede ser la innovación, porque te lo pongo en este contexto, ¿qué pasa si alguien, algún hotelero, alguna cadena de hoteles, que, que, como dices en los requisitos, el domicilio fiscal en San Luis Potosí, si nos escuchan los hoteleros de la región, es, a ver, yo inove un procedimiento, un servicio de, de, no sé, en higiene, en sanitización de mis cuartos, puede entrar algo de esa naturaleza que estuvo orientado al COVID. Sí, 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 por supuesto, el, el, el tiempo son en los últimos tres años. Últimos tres años. En los últimos tres años se ha realizado la innovación, puede participar. Perfecto, y que en ese sentido, vuelvo al punto, es, puede, puede haber sucedido en los últimos cuatro, cinco meses, ¿no? Que se está reactivando. Siempre y cuando lo comenten. Ahora, otra pregunta que de repente yo, yo he escuchado que, que también hacen con cierta frecuencia. ¿Qué tipo de información que pudiera ser sensible? Y sensible me refiero a dineros, pues también debe de presentar el postulante por el premio de la innovación. Sí, bueno, ahí cabe aclarar que el proceso también es muy cuidado. Los evaluadores firman carta de confidencialidad de la información. Evidentemente, si tenemos que, pues, solicitar información financiera, que las políticas de la empresa pueden modificar. No es que les vayamos a pedir, a ver, denos su estado de resultado, sino, una, ellos pueden, los documentos se pueden manipular, de tal forma que solo se muestre la información. Lo solicitado. Exactamente. Que en este sentido es exactamente lo, lo denominado en la parte financiera de la innovación. Exactamente, exactamente. Ya, 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 y que bueno, en este, sí, pero es la, es la cuestión, ¿no? Que es a partir de qué momento, porque si dices, bueno, la parte financiera, la innovación apenas la tuve hace tres, cuatro semanas. Digo, no semanas, quizá meses, pero no te están pidiendo tus resultados o tu balance financiero de todo dos mil veinte, ¿verdad? Ahí sí no. Sí, no, incluso, qué bueno que lo mencionas, Entonces, la evaluación está en torno a tres elementos. Ajá. Uno de resultados, que bien podrían verse mayormente reflejados si la innovación es más hacia atrás. Ok. Otro de esfuerzo, es decir, qué tuve que hacer para poder llegar a la innovación, y otro de la gestión del proyecto, o sea, cómo manejé mis procesos para llegar a esa innovación. Entonces, no, no se queda todo en, la innovación me ha dado tanto dinero, y el que más dinero haga con innovación, no. Gana, ahí sí no. No, 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 sino, es un conjunto de elementos que los evaluadores consideran. Perfecto, o sea, ahí sí es una valoración cualitativa. Así es. No nada más cuantitativa, en aras de que quizá alguien dentro de esa categoría, y ahora, aquí estas cuatro categorías, como mencionabas en el segmento anterior, pues va conforme al tamaño, ¿no? Este, no va a competir un emprendedor, no va a competir un amipime contra una gran empresa, que ahí sí, pues bueno, sus procesos, sus procedimientos de documentación, hasta de propiedad intelectual, pues bueno, ya están muchísimo más desarrollados. Ya hay gente que pudiera tener una innovación, y pues ni siquiera ha visto de cerca el acercarse al INPI, y decir, oye, voy a registrarme innovación, ¿no? Sí, de ahí parte precisamente las categorías. Perfecto. De no poder competir en condiciones desiguales. Exactamente, y que bueno, la evaluación es completamente imparcial, y ajena al mismo personal del Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología. Estamos platicando con el maestro José Carlos González Silva. No se vaya, llegamos a la mitad de Coposit Radio. Volvemos. Entrando a la segunda parte de Coposit Radio, gracias que nos están escuchando, y saludos a Dolores Hidalgo, Guanajuato, a todos aquellos que nos están sintonizando a través del Facebook. Saludos, y bueno, con todas las ganas de darle con todas las fuerzas a este 2021, sin dejarnos de cuidar, sin dejar de estar de cerca con los que más queremos, pero también aquellos que están precisamente, lo que nos han dicho, en condiciones de vulnerabilidad, lo que se dice, pues también todo este procedimiento de las vacunas, hay que entenderlo. Yo escuchaba a un especialista también en la mañana que dice, es que no es culpa del gobierno la celeridad, sino también las condiciones, son muchos elementos, y ya lo platicábamos el programa de hace ocho días con la maestra Pinto Alfaro, de la Universidad Tecnológica, en el que el proceso logístico, pues intervienen tantos actores para esta cuestión de la implementación, de la puesta de la vacuna en la población, que es multifactorial, es muy, muy variable esto. No pueden decir, ay, es que sabes que el seguro social o tal institución o quienes lo están aplicando, tienen la culpa. Hay que entender que esto es toda una cadena de procedimientos, pues de alguna manera inédita, que no se había tenido referente alguno, ni siquiera en la época de la influencia, hace pues ya prácticamente 11 años. Así que hay que estar cuidándonos a lo largo de todo este proceso, en el que este año, pues primeramente ya podamos salir de esta pandemia, y que bueno, pues sí, no podemos estar diciendo que ya ahorita para febrero o marzo, todavía no se han anunciado cambios, y las cuestiones educativas, pues también van a continuar a distancia, a través de las estrategias que se han implementado, pues a través de los sistemas públicos de educación, a través de los colegios, y de verdad hay que seguirnos cuidando muchísimo. Y bueno, hemos venido platicando, José Carlos, de todas estas convocatorias, platicamos del premio Potosino a la Innovación, es decir, para las empresas, para recapitular un poquito, las empresas son estas cuatro categorías, de acuerdo al tamaño que tienen las empresas, que tengan su reniecid, que tengan la documentación, y que tengan documentada precisamente, alguna innovación en algún producto, proceso o servicio. Vamos a brincar ahora a la otra convocatoria, que está orientada a los investigadores, ¿quiénes pueden participar primeramente en esta convocatoria de investigación científica y tecnológica? Pues todos aquellos investigadores que hayan desarrollado trabajos de investigación en los últimos tres años, igual el tiempo es igual que el relacionado con otra empresa. Sí, aquí son ocho premiados. Ok. Como mencionaba con anterioridad, son cuatro campos de conocimiento, ciencias exactas y naturales, ciencias médicas y de la salud, ciencias de la ingeniería, y ciencias sociales y humanidades. Entonces, en cada una de ellas son dos categorías, investigador joven, es decir, aquellos con edad menor a 40 años en el caso de los hombres y 43 para las mujeres, o que hayan obtenido dentro de los últimos cinco años el grado de doctor, investigador y la categoría investigador consolidado, con 40 o más años para el caso de los hombres, o 43 y más años para el caso de mujeres. Ok, perfecto. Ahora, aquí hay varias dudas, de manera inicial, tenemos investigador consolidado, investigador joven. Aquí yo creo que también hay que dejar abierta la pauta en que no porque alguien sea consolidado y que te ande en los 60 y tantos años, pues está en una sobreventaja con aquellos que quizás anden en los 40, ¿no? Vamos, alguien de 40 y tantos años tiene las mismas posibilidades siempre y cuando cumpla estos requisitos que te vas a mencionar, competencia, Porque sabemos que luego en el ambiente de la investigación sucede lo mismo a veces en las artes, ¿no? o en muchas otras áreas profesionales en las que dices, no, pues es que si lleva más experiencia, pues ya los de 40 se pueden desmotivar y no es cierto, ¿no? Tienen igual de circunstancias. No, no, por supuesto que no, incluso la prueba está el año pasado, los ganadores, los investigadores consolidados jóvenes, o sea, realmente. Sí, dentro de los 40, 50, no, no hubo. Sí, incluso es algo de, preguntaba respecto a las empresas, ¿qué es lo que a veces les impide participar? Y yo te mencionaba que era esta duda sobre la innovación, igual del caso de los investigadores es precisamente lo que mencionas, la duda en decir, bueno, ¿tendré los méritos suficientes porque hay otros investigadores con más experiencia y demás? Bueno, pues la realidad ahí habla teniendo ganadores relativamente jóvenes dentro de la categoría investigadores consolidados. Ahora, ellos que tengan esa certeza final, vamos, que se den la confianza, porque efectivamente como tú dices, luego dicen, hijo, es que tengo 40 y tantos años y en mi área de expertiza aquí en San Luis Potosí hay otros 40, 30, muy superiores por experiencia, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, también en este sentido, José Carlos, los requisitos para que puedan entrar tanto hombres como mujeres a ambas categorías. Bueno, tanto la categoría más bien de hobby como de consolidar, participar. Claro. Igual, en la página web del Coposite pueden encontrar la convocatoria y el formato de inscripción. El formato de inscripción es llenarlo. ¿Es en línea el formato? ¿O se tiene que imprimir? Se tiene que imprimir, se llena y se envía. Bueno, o sea, se puede llenar digitalmente, pero sí hay que firmarlo, hay que firmarlo. Entonces, es un escaneo, finalmente, es un escaneo. se llena y se entregan los comprobantes. Ok. Adicionalmente, una carta de inscripción del investigador a una institución de educación superior o a un centro de investigación. Aquí en San Luis Potosí, obviamente. Por supuesto, en San Luis Potosí, ser residente al menos tres años en el estado. Ah, ok, importante. Y, bueno, presentar también la carta de postulación. Correcto, o sea, puede ser un investigador extranjero que ya tenga varios años viviendo aquí en San Luis. Así es, así es. Ah, ok, perfecto. Ahora, ¿qué sucede también? Porque puede ser una duda que pueda surgirle a los investigadores que nos estén escuchando. Es decir, oye, ¿sabes qué es que esta innovación? Porque sabemos que el premio se entrega de carácter de forma individual, es decir, a la persona o en este caso, como mencionamos hace rato, a la empresa. Pero como esta es para la persona y no generalmente, ya se ha demostrado durante años o décadas que la ciencia se viene desarrollando de manera colegiada, es decir, por un grupo de investigadores. Aquí, obviamente, todos los requisitos deben de demostrar de alguna manera que él es el líder de la investigación y que, bueno, que de alguna manera también se está dando sustento, que no lo está haciendo por afuera, ¿no? sino que el investigador en ese sentido es, yo me postulo a través de esta carta institucional en la que yo me estoy postulando para recibir este premio. Sí, por supuesto, dentro, bueno, al igual que en el premio de innovación, aquí también la evaluación se hace por investigadores externos, simple, ciego y este... Pero son investigadores fuera de aquí de San Luis o... Externos a la entidad y pares, o sea, si participa algún SNI 3, su evaluador va a ser SNI 3, del área de conocimiento, eso también lo cuidamos bastante para tener equidad en la evaluación. ¿Consideran el grado de participación de los investigadores si en un investigador ese es el principal o si es secundario, digamos, en la investigación? Sí, exactamente, porque ya ves que hasta en los papers, ¿no? Se dice quién es autor, coautor, etcétera. Ahora, también en este sentido, buscando que exista paridad, ¿qué sucede si un investigador porque se puede dar más el caso con esta convocatoria del premio de investigación científica y tecnológica en el que durante los últimos 3 años, José Carlos, tengan más de una innovación? ¿Hay algún diferencial o ellos pueden meter una, dos, tres innovaciones o nada más pueden meter una sola que ellos elijan? Porque también quizá puede hacer un diferencial y decir, no, pues yo metí 3 innovaciones, a ver cuál me pega o si me suman las 3, pues qué mejor. ¿Cómo podría funcionar ahí la diferenciación o ustedes como coordinadores dirían, ¿sabes qué? pues nada más vamos a contarte una sola, ¿qué pudiera diferenciarse ahí? Bueno, sí hay que hacer la aclaración de que aquí no compiten innovaciones, aquí son trabajos de investigación, la producción, la formación de recursos humanos y la relevancia científica que tenga el investigador, las innovaciones, para eso está la otra convocatoria que es la innovación. Sí, para que quede bien diferenciado porque hay quien, digo, algún investigador puede decir, yo hice directamente ciencia aplicada, genero una innovación en la manufactura aquí en San Luis Potosí y lo tomo como base. No hay limitantes en ese sentido, sí se pide también la producción no sólo de investigación, sino también tecnológica si se llegara a tener, el formato lo indica y bueno, se tendría que entregar. Aparte de este formato y la carta, ¿qué más deben de presentar? Formato, la carta, una semblanza que utilizamos. Semblanza que fíjate, ahí sí me parece muy buena porque sí, algo que yo he visto también característico en el sector de ciencia y tecnología es que luego lo que menos es es ser ejecutivo, a veces en el ambiente quizá de producción, de manufactura, de servicios, vamos en el ambiente industrial o empresarial, los currículums a veces llegan a ser o las semblanzas llegan a ser muy muy ejecutivas, que dicen tu currículum de una hoja y acá yo me he encontrado la situación, me ha tocado ver currículums que son de noventa y tantas páginas, me tocó ver de un doctor aquí de San Luis Potosí, un investigador muy importante, que bueno, de noventa y tantas, ¿por qué? Porque documentaba todo eso, ¿hay algún límite, algún lineamiento para checar la semblanza? Sí, 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 el límite son tres, tres cuartillas. Tres cuartillas, para que no se chiflen, no se vaya de largo. Claro, y además, bueno, lo que se busca es premiar la investigación, el trabajo reciente, por eso se consideran los últimos tres años. Sí, porque en el caso de consolidados, pues bueno, finalmente hay una trayectoria pues ya muy muy palpable y que eso pueda engrosar mucho el expediente y que también es bromoso, ¿no? Ya la parte de evaluación. Perfecto, vámonos al último segmento, estamos en Composite Radio platicando con el maestro José Carlos González Silva del Consejo de Composición de Ciencia y Tecnología. Volvemos. Entrando a la recta final de Composite Radio, gracias que nos estén escuchando a lo largo de todo este programa, importantísimo, porque precisamente es para promover y dar a conocer en San Luis Potosí que sigue vigente y está a punto de cerrar ya este viernes, viernes 8 de enero, la convocatoria al Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y la convocatoria al Premio Potosino a la Innovación 2020, así que ya lo sabe y bueno, ya venimos platicando que de requisitos, algo que sí me faltó en la de investigadores es, ¿tiene que ser necesariamente miembro del Sistema Nacional de Investigadores? No, 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 no. Ok, perfecto, y otra pregunta que por ahí nos habían hecho llegar, ¿puede ser algún investigador de alguna institución adscrita, institución de educación superior privada o tienen que ser necesariamente de instituciones públicas? No, también pueden participar. También pueden participar. instituciones privadas. Ok, perfectísimo, abierto para todos, siempre y cuando hayan desarrollado todo ese, se hayan desarrollado en el ámbito de investigación científica y tecnológica para investigadores consolidados, para investigadores jóvenes y ahora sí que vamos a lo bueno. Premios, en el caso de investigadores, ¿cuál es este estímulo y reconocimiento que se les da? ¿en qué consiste lo que se les va a dar a los próximos galardonados? En el caso de la categoría de investigador consolidado, el estímulo es de 55 mil pesos. 55 mil pesos, ya directos, netos, nada de que los van a impuestos y me va a dar ahí, no, nada, es directo, 55 mil pesos. Así es, adicionalmente se les entrega la presea correspondiente del premio de investigación científica y tecnológica y un reconocimiento que es muy bonito que acredita la obtención del premio. Son tres cosas, este estímulo económico de 55 mil pesos, una presea que yo recuerdo el año pasado la edición del 2019, preciosísima, estaba padrísima y este reconocimiento que también había sido firmado en la primera edición por el señor gobernador del estado. Así es, así es. Bueno, y en la categoría de investigador joven es de 35 mil pesos el estímulo. Ok, muy buenos, muy buenos, nada despreciables definitivamente, entonces ya tenemos 35 mil pesos para cada uno de los ganadores de cada categoría para jóvenes, 35 mil pesos, para consolidados 55 mil pesos. Perfectísimo, y ahora, en el caso de la convocatoria de innovación para las empresas, a ellos, ¿qué se les entrega como parte de este premio de haber sido ganadores? se les entrega la presea, la presea del premio de innovación 2020 y el reconocimiento, así mismo se da la oportunidad de que manejen el logo del premio en los documentos que consideren pertinentes. Como ese emblema, ¿no? A ver si así, como esas insignias que se ganan los scouts por haber ya logrado ciertos méritos, igual, o sea, que pueden venir cargando con esta insignia tan importante del premio Potosino de investigación científica y tecnológica y bueno, cierre este viernes, horario de cierre y si bien lo dice la convocatoria, ¿a dónde, a través de qué se tiene que enviar, a dónde se tiene que enviar toda esta documentación? Porque luego, ¿quién se? Pues es que dijeron que era en papelería impreso en tal oficina y llegué y ya estaba cerrado. ¿Cómo se entrega y a qué hora cierra este próximo viernes 8? Todo es de manera digital al premio, al correo electrónico premio Potosino CTI arroba coposit.gov.mx el horario de cierre once cincuenta y nueve. A las once cincuenta y nueve vamos y el correo llegó a las cero 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 del sábado nueve ya con la pena jóvenes pero tiene que llegar, si llega once cincuenta y nueve de pasado mañana de la noche entra, o sea, entra sin problema con su expediente completo ya ustedes obviamente validan y revisan todo esto, este proceso de evaluación de cuándo a cuándo va a ser en términos de calendario para saber también y estar listos de cuándo se va a entregar esta presea. El calendario, la fecha en que se publican los resultados es el diecinueve de febrero del dos mil veintiuno, del presente año. Ok, si va a tardar un rato. Todo el proceso inicia el día siguiente, el día siguiente. El sábado ya están recibiendo todo. Ok, perfecto, entonces hasta el sábado diecinueve de febrero tentativamente cuando se tiene contemplado la entrega ya. El veinticinco de febrero. Veinticinco, mencionas el veinticinco de diecinueve, entonces poquitos días después ya nada más se les notifica, se les explica cómo va a ser todo, toda la entrega, toda la ceremonia y el día veinticinco ya tendremos por aquí para mencionar posterior al veinticinco de los ganadores, ¿verdad? del primer potocino. Perfectísimo. Repítenos por favor los correos y si hay algún teléfono donde se pudieran comunicar o inclusive hasta WhatsApp para todas las dudas que pudiera haber porque siempre y yo lo entiendo pues estamos regresando a las actividades, la gente dice es que ya voy a juntar toda mi documentación y para variar, ¿no? Andan enviando el último día, última hora, pero bueno, muy válido porque finalmente entra dentro de los tiempos de convocatoria. Repítanos el correo y algunos teléfonos o teléfonas donde se pudieran comunicar, José Carlos. El correo es premio potocino CTI y latina CTI ajá arroba copocit punto go punto MX y los teléfonos son los del copocit. Ok, perfecto, al ocho once es sesenta y seis sesenta y seis que no hay falla y si no, a través del correo electrónico premio potocino CTI arroba copocit punto go punto MX con José Carlos González Silva, con el maestro José Carlos González Silva, con la maestra Rosalicia Rosalicia Vertu, también ahí en el consejo potocino, bueno en el consejo potocino estamos a sus órdenes durante toda la mañana, se tiene ahorita el horario corrido pero todavía el correo electrónico pues bueno a lo largo de todo el día se estarán atendiendo pues todas las inquietudes, dudas que pudieran saltar, fíjate que yo estaba checando también algunas de las fichas de los ganadores y precisamente como tú mencionabas de que bueno la trayectoria, yo estaba viendo por ejemplo que la doctora Jessica Yolanda Raquel Flores que ya ganó en investigador joven en ciencias sociales y humanidades pues ya tiene ya tenía ahí en su registro este veinticuatro publicaciones diez tesis vamos es gente que desde luego desde muy joven ¿no? este se viene desarrollando en estas áreas pero también hay un investigador joven que es el doctor Sergio Rosales Mendoza quien le mando un gran saludo que también estuvo participando y yo le invito también a que consulten nuestras redes sociales y en la página web ya salió ya está lista por ahí a su disposición para que consulte y la lea y aproveche esa esa lectura de verdad muy rica de la segunda edición de la revista del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología Tecnodisruptiva en el que precisamente se hablan algunos avances en investigaciones que existen en materia del COVID es decir los proyectos que se están desarrollando la inversión que se está haciendo a partir de del fideicomiso de multas electorales en el cual se apoyó desde el año pasado para actividades de investigación científica aquí en San Luis Potosí para dar soluciones en atención a la pandemia así que chequenla Tecnodisruptiva la segunda edición ya está disponible en la página web del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología o a través de las redes sociales y precisamente hablando de publicaciones José Carlos pues bueno esta comparativa que si bien ambos fueron ganadores porque lo que precisamente hablamos creo que también ahí en ese sentido tú nos mencionabas esta valoración cualitativa en la evaluación en el que bueno si una de las ganadoras tenía 24 publicaciones 3 de divulgación 10 tesis dirigidas nivel 1 del SNI pero otro de los ganadores por ejemplo el doctor Sergio Rosales Mendoza quien yo mencionaba precisamente que forma parte del IPC del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica pues bueno él cuenta con 104 artículos o sea ahí poderosamente la atención que también dependiendo de áreas del conocimiento pues es el desarrollo o la diferenciación pero vamos no porque tenga poquitas no pudo haber sido acreedora la doctora Jessica y eso es lo valioso de este proceso de evaluación que tiene el concurso si sin duda el desarrollo del conocimiento en las diferentes áreas de conocimiento pues no es igual de allí precisamente la distinción si no y los tiempos las áreas en las cuales cada uno se han desarrollado y obviamente pues ya hablando de investigadores consolidados por ejemplo yo recuerdo también en la parte de Ciencias Sociales y Humanidades en la Facultad de Economía el doctor Elvio Asinelli Gamba adoptado Potosino adoptado no en términos de que bueno él no es nacido en San Luis Potosí sin embargo pues bueno ya tiene muchos años aquí en San Luis Potosí doctor en Ciencias por el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil este y licenciado por Matemáticas de la República de Uruguay y por ejemplo él tiene a pesar de ser consolidado tiene un menor número de papers en contraste con el doctor Rosales pero no por eso su trayectoria sus trabajos pues bueno ameritaron que fuera receptor de este premio ¿no? digo en ese sentido esta ceremonia yo recuerdo que fue muy muy padre ¿cuáles fueron las mejores experiencias que tú como coordinador pues tuviste en este evento que se tuvo en la primera edición? pues el reconocimiento en el momento en que reciben el premio y sus familias están presentes es algo emotivo cuanto menos es único ¿no? yo creo que si son cosas que una vez en la vida y que bueno si bien a lo largo de la trayectoria profesional que tienen nuestros investigadores y los investigadores a nivel mundial que bueno participan en muchos concursos participan pues también por subvenciones porque finalmente la parte de financiamiento pues es fundamental para el desarrollo de investigación científica y tecnológica y que debemos entender que es a largo plazo a veces hay cosas que bueno creo que yo han desarrollado las cuestiones de las vacunas del COVID en tiempos récord ¿no? porque nos platicaba en algún momento la doctora Ana Cristina Cubillas Tejeda que le mando un gran saludo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que decía bueno puede tardar hasta 18 meses y pues bueno hemos visto tiempos de respuesta mucho más rápidos que ya estamos en la implementación de la vacuna ¿no? es decir prácticamente en menos de un año ya estamos hablando porque vamos a cumplir el próximo marzo pues ya el año que por lo menos en México arranca estas cuestiones de la pandemia y que bueno importante mencionar y reiterar que si alguien desarrolló como empresario alguna innovación en torno al COVID pues es susceptible a registrarse también este premio así es Edgar por supuesto perfectísimo los invitamos metan por favor sus candidaturas y bueno sí que que le den ahora sí que pónganse duro metan el acelerador estos tres días bueno dos días y medio que nos quedan como bien dices se cierra el viernes ocho once cincuenta y nueve de la noche o sea en el último minuto del día viernes de este viernes este cualquier notificación o en el correo electrónico que nos dabas premio potosino cti arroba coposit punto go punto mx en la página del coposit en las redes sociales ya lo sabe e inclusive bueno pues también está ahí anunciada en esta segunda edición de la revista tecnodisruptiva el año pasado precisamente hablando ahorita de lo que decíamos de los investigadores pues hablando de las empresas entró una una microempresa fue la credora al premio verdad en ese caso que en qué área fue fue en área medioambiental tengo entendido sí así es así es fue un desarrollo del en el aprovechamiento del delirio acuático aprovechamiento delirio acuático aquí en san luis potosí y microempresa sí o sea súper bien vamos ahí está la posibilidad ahí está la oportunidad en que se puedan desarrollar este hay muchas oportunidades yo creo que hay que aprovecharlas hay convocatorias que se van a seguir dando y que en este sentido no se olvide le invitamos cordialmente a participar en esta convocatoria del premio potosino de investigación científica y tecnológica dos mil veinte y en la convocatoria del premio potosino a la innovación dos mil veinte para todas las empresas hacer que se cierra este viernes ocho once cincuenta y nueve de la noche mis amigos Carlos como siempre un gusto gracias por estar en Composir Radio gracias gracias por la oportunidad de difundir las convocatorias muchísimas gracias y yo le quiero recordar que el Coposit sigue a sus órdenes seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica o telefónica sigan nuestras redes sociales gracias a la fundación Nicola Tesla AC muchas gracias al doctor al doctor Maldonado a Fernando Maldonado al licenciado Fernando Maldonado muchísimas gracias gracias a Raquel Pérez gracias a Robert Alonso gracias a Alex saludo a todo el gran equipo del Coposit a todos los miembros de la red de divulgación y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera directora general del Coposit yo soy Eder Jiménez y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles hasta la próxima y nos vemos en el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles